Los detalles de dicho operativo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. Miembros de la Policía apresaron a Junior Reynoso Hilario, alias Junior Pistola de 58 años de edad, quien reside en el Distrito Municipal Las Gordas del municipio de Nagua por tener una orden de arresto en su contra en perjuicio de Josefa Paredes, residente en el referido municipio, quien lo acusa de que en fecha 6 del mes 8 de este mismo año el detenido le sustrajo la motocicleta marca PGO modelo TREX 150 de color blanco, la cual fue recuperada por miembros de la policía mientras era perseguido y la dejara abandonada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.